Ferretería J. Alberto lleva 35 años en el mercado ferretero aquí en la ciudad de Pasto, con la comercialización de dos grandes líneas de productos, que son materiales para la construcción y ferretería en general. Además, tenemos dos nuevas unidades de negocios, que son la producción de materiales para acabados de la construcción y nuestra nueva unidad inmobiliaria, ubicada en el kilómetro 15 de Agüezaco. Bueno, nuestra empresa siempre ha pensado en ir un paso adelante de la competencia, por eso hemos participado en varios programas con el apoyo de Cámara de Comercio, MinCiencias, ahora con el apoyo de ParqueSoft, para implementar el tema tecnológico y hacer más cercano el contacto con nuestros clientes. Nuestra experiencia ha sido muy buena, porque nosotros en este proceso podemos ligar todo nuestro conocimiento de tantos años en cuanto a los procesos internos de la empresa, en cuanto al contacto con el cliente, en cuanto a nuestros productos, con procesos tecnológicos que nos ayudan a acelerar el proceso y como lo dije anteriormente, también a mejorar nuestro contacto con los clientes. Sí, la verdad, todos los contactos que hemos tenido aquí en ParqueSoft han sido muy valiosos y de gran ayuda porque nos han permitido puntualizar, reconocer y además tratar de mejorar los procesos que ya en este momento se manejan en la empresa. Creo que en este momento los dos grandes retos que tiene la empresa son el primero, dar a conocer nuestra línea marca propia, como lo dije hace un momento, marca J-Maz, que es nuestra línea para acabados de la construcción. Aproximadamente llevamos tres años en el mercado. Ha sido un gran reto dar a conocer estos productos. Tenemos variedad como pegante para cerámica, pegante para porcelanato, emboquillador, estucos plásticos, estucos en polvos y los vinilos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y sobre todo que las personas que viven aquí en nuestra ciudad apoyen este producto que obviamente pues es fabricado aquí en nuestra región. Y el otro grande reto que nosotros tenemos es acercarnos mucho más a la parte tecnológica que es lo que vivimos pues hoy en día. A través como el programa que estamos haciendo en este momento con Colin Nova aquí en Parque So, de un asesor virtual especializado y pues ya daremos también pie a otro tipo de procesos como la venta en línea. El aprendizaje que nos deja es que siempre tenemos que avanzar, seguir adelante, estar a la vanguardia, estar más, siempre un paso más adelante de la competencia y sobre todo ser conscientes de lo que tenemos y de todas las oportunidades que tenemos para mejorar.